y como estaban papachitos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo un mods de la cámara realiza externa muchachos en ese momento estamos con la cámara externa pero la cámara pre terminada del del american entonces es la cámara externa normal y está y pues está la interna entonces entonces que vamos a hacer señores el siguiente enlace lo voy a dejar la descripción del vídeo muchachos entonces abrimos el enlace y en esta ventana le damos en create dulo adlin le damos en esta opción le damos un clic esperamos a que haga el contenido regresivo después del conteo regresivo ella hace la descarga automáticamente a mí me pide una contraseña pero es por la antiguos que yo tengo muchachos yo leí ok y pues ya se me descargó el mods sin ningún problema ahora vamos a nuestra carpeta de descargas encontramos nuestro archivo le damos control c o control x como prefieran y vamos a nuestra carpeta de american tron simulator entonces le damos documentos american tron simulator y mods y le damos control v o clic derecho pegar como prefieren señores como yo ya lo tengo instalado lo voy a reemplazar ya está reemplazado nuestro archivo instalado nuestro nuestro mod en la carpeta de american tron simulator muchachos ahora vamos a nuestro juego como yo ya ya yo ya tenía el juego instalado bueno perdón el mod instalado le damos salir lanzador y le damos que si bueno le damos en gestor de mods buscamos nuestro mod o archivo lo instalamos y le damos confirmar cambios y muchachos pues ya tenemos la diferencia de la cámara no vean cómo se ve ahora la cámara externa la cámara externa señores entonces parceros si les gustó este vídeo no olviden de dejar su hermosa redacción comentario o seguir la página y suscribirse al canal muchachos recuerden que esto es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo muchachos hasta luego